Como si la experiencia no fuera para aprender de ella, el gobierno de Colombia firmó el pasado 17 de agosto un nuevo acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, bajo el nombre de Colombia Cresce, que implica una inversión de 2.600 millones de dólares y cuyo principal objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo, como lo enfatizó Iván Duque. El encuentro bilateral donde se firmó el nuevo acuerdo contó con la presencia por parte de los Estados Unidos del asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos Craig Fowler, también Mauricio Claver Caron, candidato de Estados Unidos a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Adam Boller. En ocasiones la diplomacia gringa oculta menos. Es así como Adam Boller no dio rodeos a lo acordado y recordó que hace dos décadas nació el Plan Colombia, que fue suscrito por los expresidentes Bill Clinton de Estados Unidos y Andrés Pastrana de Colombia, el 13 de julio del año 2000. Para luego enfatizar, ahora estamos hablando del nuevo Plan Colombia para concentrarnos en el desarrollo económico y la seguridad, afirmó el director de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo periodístico de Desde Abajo. La experiencia del primer Plan Colombia evidenció con creces que su propósito central no era la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, como lo recalcaba en su título el documento que lo resumía, sino someter a una profunda reingeniería al ejército colombiano y a hundar la guerra. Luego de su firma, el paramilitarismo ganó más espacio territorial. Centenares de gobiernos locales quedaron bajo la dirección del militar responsable de esa zona de operaciones, cuya sombra funcionaban los alcaldes y la violación de todo tipo de derechos humanos fue inocultable. Con ese plan, la militarización de la lucha contra las drogas también ganó mayor realce, sometiendo extensas áreas del territorio nacional a la fumigación con glifosato, a las avanzadas militares que llevaban al desplazamiento de miles de campesinos, así como la violación de la soberanía de los países vecinos. Un antecedente que desnuda lo que esconde ese rimbombante nombre de Colombia Crece es llevar al país a una nueva fase en la confrontación armada a la insurgencia aún persistente, así como militarizar aún más la erradicación de los cultivos ilícitos, violando de manera abierta los acuerdos de La Habana. Nada agradable anuncia este acuerdo para las regiones rurales colombianas. Es una ofensiva antinarcóticos que tiene sus límites, como los tuvo en el original Plan Colombia, con su propósito de erradicar hasta un 50% de los cultivos de coca, pero no mucho más, pues la misma cumple un papel en la dinámica del capital financiero, así como la misma intervención en nuestros asuntos internos y en la dinámica que debe mantener la guerra como instrumento de control social y político. Ahora nada será distinto. El acuerdo oculta esto, como también que él mismo hace parte de la estrategia regional desplegada por los Estados Unidos para preservar su dominio en esta parte del continente, ampliando o recuperándolo en los planes militar, político, económico, estrategia resumida bajo el nombre América Crece. Estamos por tanto ante una presencia más activa del imperio que a pesar de estar en crisis, falta mucho para que esté liquidado, y no cederá su trono sin resistencia. De ahí que es de suponer que su estrategia resumida como América Crece conllueve a un mayor bloqueo sobre Cuba y Venezuela, e ir cortándole prebendas al gobierno nicaragüense para que defina su papel en Centroamérica. Un proceso en el cual seguramente Brasil y Colombia, como parte de sus tenazas en esta parte del mundo, serán obligadas a apretar mucho más. Tenaza colombiana abiertamente proestadounidense, colocada como su más fiel peón en esta parte del mundo, y así lo dijo Trump a sus enviados antes de salir hacia nuestro país, van para donde nuestro más grande aliado en la región. Una valoración que corresponde a la privilegiada geografía colombiana, que le otorga un importante peso geopolítico regional y mucho más allá. Reconocimiento que para los movimientos sociales debe ser motivo de alerta, ya que tenemos antecedentes como los de Israel que indican con toda nitidez qué implica ser su principal aliado en alguna parte del mundo. Estamos ante la firma de un acuerdo que nos hará padecer la guerra cada día con mayor contundencia, acuerdo al que llegan luego de varios pasos, entre ellos la presencia en el país desde el pasado mes de julio de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, la que por ahora está congelada en sus actividades militares producto de una acción judicial. La insistencia en la erradicación forzada de los cultivos de coca con muerte de campesinos de por medio, lo que también será cada día más recurrente, ampliado al uso de glifosato, por ahora también congelado por decisión de los jueces, y la persistencia de la conspiración contra Venezuela, la cual será andada, bien para deslegitimar la realización de las elecciones de final de año o bien para sabotear su estabilidad política tras las mismas. 20 años después de firmado el Plan Colombia en su primera versión, la cual fue ampliada con el gobierno Santos, entramos en una nueva etapa, con su misión total del gobierno Duque ante el de Estados Unidos. Para que no queden dudas sobre este particular, Iván Duque refrendó su apoyo a la decisión del país del norte de dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo al asegurar el voto nacional para Mauricio Claver Carone, el candidato de Trump, al tiempo que aseguró desde ya que desconoce cualquier resultado que surja de las elecciones parlamentarias en Venezuela, recordando sin rigor alguno que persiste en el apoyo al fracasado Guaidó. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Sigan ustedes en estudio. Así es, los Estados Unidos actúan para mantener su trono, lo hacen en todos los continentes y en su patio trasero no podía ser diferente. Una decisión que compromete los intereses de diversos aliados, así como la vida de quienes allí habitan. Quienes habitamos en Colombia debemos ser conscientes que con la firma del acuerdo Colombia Crece, lo que viene no será progreso, sino violencia y muerte.